El día 24 de enero, uno de los helicópteros del Servicio Aéreo de la Guardia Civil detectó una embarcación tipo TOI con 11 inmigrantes subsaharianos en el estrecho de Gibraltar. Finalmente pudieron auxiliarlos a todos, pero antes tuvieron que evitar su colisión contra un buque carguero portacontenedores que se dirigía hacia ellos. Los agentes del servicio aéreo realizaron señales con las luces para que el buque modificara su rumbo y lograron evitar la tragedia.